entonces estaban en la esquina de ustedes ahí y qué pasó al final de todo usted hizo como una toda la metieron para la cocina y hicieron una reunión y nos mandaron a llamar a cheque y nos dijo que no llegáramos al canal porque los suscriptores comenzaron a decir que sí es que vaya el problema es de que cuando llegan así niños empieza o sea si uno no les hace caso empiezan a criticarlo de que pobrecitos los niños que no sé qué en el caso este se hace comida obviamente también se le tiene que dar comida primero a ellos porque porque obviamente tiene que ser así verdad entonces para evitar eso porque si llegaban en manada prácticamente o llegaban varios niños y entonces por lo mismo de los menores obviamente no convenía que hubiera muchos menores ahí entonces por eso que lo reunía todos y les dije que les dijeran yo creo que le dije a nano ya los que son familia de ellos díganle que mejor no anden viniendo acá y así fue como creo a ver cómo le fueron a decir ellos que le dijeron a los sapos no es que es lo más serio que entre todos así reunimos y y dijeron eso porque ya no volviéramos a ir acá entonces después de eso fue que ya no se acercaba por ahí prácticamente llamada llamada de atención entonces usted siempre hubiera querido entrar al canal entonces porque no había dicho nada pues entonces aquí aquí cabe lo que le voy a decirme y porque no habló antes pues amor es que hombres en realidad no se habían ido hombres en ese tiempo se iban las bichas porque miki no contaba como hombre entonces si en realidad no no ningún hombre se había ido dos por uno pero igual van a no nunca me dijo que si el sapo quería porque la verdad que yo para para que alguien ingrese al canal los requisitos son así va que no sea vago que no tenga vicios que tenga necesidades y es posible pues porque así saben aprovechar un poco más las oportunidades entonces quizás hubiera entrado un poco antes el sapo ya cuando tenía 17 18 y entraste contenidas 19 18 a 18 yo le interrogué en todas las bodegas ha sido marillando conmigo entonces siempre ha sido algo así que a uno de afuera no le hablaba y siempre así pues más que era la primera moto de él con esa moto de perdió de camarada sí 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 yo había veces que no le hablaba y siempre venía tres chocos pero ahí fue cuando empezaron a llegar las bendiciones también a su vida porque también la ayudaron otros suscriptores no sobre la madrina creo en ese tiempo porque si parece que recuerdo que le mandaban para viveres y cosas así el cuartito este a cabal entonces ya le digo bastante bastante mal y pues bueno y yo no trabajaba que estuviera grande porque y todavía estaba resentido que nunca me gusta decir ahí en el canal nada y antes de entrar al canal que fue lo que llegaste a los 15 años de quién fueron y cuando te dijeron de que si quería salir de acompañante porque viste que sí si viste que no iba a volver a entrar allí es que vino el seco con paja si hubiera sido nano si hubiera mandado a nano a ver que te hubiera dicho porque nano es más loco pelado como yo ya ves que he salido en bastante 15 años tengo bastante camisa y que salió entonces me gusta a andar en eso porque ven Chivo que es un gran recuerdo o sea que vos como la como la deis y colección no más que el de 15 años y vos de trocas también entonces pues Chivo vino el seco me dijo que en el canal andaba buscando acompañantes para una bicha pero vieras quien es me dijo te va a emocionar cuando la veas y entonces no me dijo que desde quien va y Chivo comencé en el canal y ya porque comenzó la gran polémica pero volviendo a trapa dio una llorada porque no quería salir con vos camarada y ya vimos en el canal y la vi en el canal y ahora es una dobra porque de enojada me decía porque de enojada porque de enojada del canal y ya vimos y le decía eso y de ahí y para allá si le daba zonas o algo así Entonces pues chivo, como le digo, pasó eso y ya, pero antes de todo eso, yo no lograba trabajar en el campo porque ya ves que eso de criarse sin papá es bastante serio, porque pues ya tenía mis años, ya estaba grande, ya era hora de trabajar en el campo, en la milpa y todo eso, y como, ajá. Mi papá no me cree con él, no pude pues, llegué grande y no podía trabajar en la milpa, y chivo, pues ni modo, hasta que hace 3 años, que comencé a trabajar y siempre ahí poquito, no podía, pero ni modo, le echaba ganas, y ya de ahí salió la oportunidad de trabajar ahí en el club, con él, que, no, este, comenzaron a andar la bulla de que, él me había comprado las 20 manzanas y que iba a comenzar a contratar gente para limpiarla y todo eso, y pues me dijo Marvin, como yo he trabajado con Marvin, me dijo Marvin, si querés trabajar ahí, solo hicime, y yo este, yo le digo a él, ven, y chivo, a los dos días después, ya comencé a, a trabajar ahí, desde que se comenzó a, a limpiar, y quizás, mmm, quiero ver, eh, trabajamos un, bastante, porque estaba bien feo en las 20 manzanas, entonces, este, ahí sí trabajaste como hombre, sí, ahí sí ya, ahí sí ya, ahí sí, 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 Elmer es bien buena onda, nosotros siempre lo estafábamos casi todos los tiempos y siempre nos mandaban a comprar, había veces que para el almuerzo él nos decía no vayan a ir a comer a sus casas, espérense vamos a traer una sorpresa, había veces que llegaba con cajas llenas de poes de camperos, con pan y solas y tortillas y llegaban a grabar pa, y siempre nos daban. Ah, pero los que trabajaban allá afuera va, es que en ese tiempo pues nosotros estábamos limpiando todo lo de ahí lo que es ahora, limpiamos todita las 20 manzanas, las quemamos y todo quedó chivo, de ahí nos pasamos a trabajar a lo de la sede, ya comenzaron a hacer las fundaciones, cuando se comenzó a hacer las fundaciones, chivo, que ya la pandemia estaba mejor, comenzaron a abrir las escuelas y ya un día le comenté yo a él, y le dije a él, fíjese que quizá ya no voy a venir a trabajar donde usted, porque quiero ir a la escuela y bueno, no sé, le quería decir si me daba de trabajar sola en la mañana y en la tarde irme a la escuela, y él me dijo, pues yo te doy permiso, me dijo, pero fíjate que acabo de traer 41 palos, de los que tiene, de los que le estaba comentando, y mañana me lo van a sembrar, si querés ir a la escuela y estar viéndome los palitos, chivo, está bien, o sea que también a él le andaba bien el palito, ajá, y ahí te vas a quedar, ese va a ser tu puesto, tu sueldo siempre va a ser igual, y chivo, yo comencé a ir ahí, a regar, con mis manos íbamos a las 5 de la mañana, veníamos como a las 6, 6 y media, ah, te ayudaba a ella, para salir más rápido, ella me llenaba los 5 cántaros, yo los llenaba, ah, solo al lado, ah, ok, y ya en la tarde me iba a la escuela, venía de la escuela a regar los palitos de vuelta, ah, otra regada, otra vez, ah, ok, cuando vino el invierno, pues ya los chapeaba, los abonados, y ya, así, luego pues un día que yo fui a la escuela, no, bueno, antes de eso, pues chivo, yo ya traía la idea, de? traía la idea de decirle a él si me metí al canal, ah, elmer, ajá, entonces, pues nunca le dije, siempre me daba pena, y nunca le dije, es que dicen que usted es bien penudo, como es la palabra, penoso, ah, penoso, dicen que usted es penoso, sapito, pero no le dijo, sapo, nunca le dije,